Es Nota de Fiesta Vamos todos a beber Es Nota de Fiesta Esto es para amanecer Se sobró, se sobró Esta fiesta se sobró Se sobró, se sobró Esta fiesta se sobró Hay mucha alegría Chicas lindas que fascinan Es una locura Esta fiesta ya empezó Es Nota de Fiesta Y la gente se prendió Se siente una bulla Este baile se sobró Se sobró, se sobró Esta rubia se sobró Se sobró, se sobró Esta rubia se sobró Esta rubia se sobró, se sobró Esta rubia se sobró, se sobró Esta rubia se sobró, se sobró, se sobró Esta rubia se sobró, se sobró Es noche de fiesta, vamos todos a bailar Es noche de fiesta, vámonos a celebrar Es noche de fiesta, el desorden se formó, se siente una bulla Este baile se sobró, se sobró, la morena se sobró Es noche de fiesta, vamos todos a bailar Es noche de fiesta, vámonos a celebrar Es noche de fiesta, vamos todos a beber Es noche de fiesta, esto es para amanecer Se sobró, se sobró, el distioqui se sobró Se sobró, se sobró, el distioqui se sobró Se sobró, seguimos con los Alfa Ocho Se sobró, esa fiesta se sobró Se sobró, esa chica se sobró Se sobró, ese paso se sobró Se sobró, se sobró Se sobró, se sobró, se sobró Se sobró, esta emisora se sobró Se sobró, esta gente se sobró Se sobró, Alfa Ocho se sobró Se sobró, se sobró, se sobró Alfa Ocho Se sobró, se sobró